¡Buenos días, buenas tardes, buenas noches mis viciados y viciadas! Estamos aquí de nuevo en 13, estamos aquí en lo que parece ser otra misión de sigilo, como otras tantas en este juego y vamos a ver que nos pone, eliminar a los guardias sin dar la voz de alarma, infíltrate en el santuario, pues vamos a ello, vale vamos a ver que armamento tenemos, infíltrese en el santuario y encuentre la sala de reuniones, estoy deseando ver la cara del número 1. No dolate su presencia hasta que reciba mi señal, tenga cuidado, vale, tenemos dagas, tenemos ballestas y tenemos un poquito de todo. Y luego tenemos la UCI, pero la UCI es más bien para después, ahora en principio no tenemos que llamar la atención, a ver por donde entramos, tiene que haber algún sitio por aquí para entrar, vale, no parece ser... Tiene que haber alguna entrada o algo por aquí, mira aquí, aquí sí, venga, nos agachamos, perfecto, vale, por ahí tiene que venir alguno. No, parece ser que no, o no, el champán aún no ha llegado y no encuentro al señor Willard, no me pagan lo bastante para aguantar esto. Vale, aquí no, vale, aquí no, ya está, llámame cuando haya novedades, uh, vale, aquí viene otro, detrás, no, se van para el otro lado. Un poco más y llamo la atención, a ver, ahí hay uno, no, pero está pasando por el otro lado, aquí. ¿Dónde está? Vale, está ahí detrás. Venga, este no sonó nada, vale, no, por aquí no es, uh, ¿qué ha pasado aquí? O sea, ese es el que está por aquí, ¿no? ¿Dónde se supone que está este? Vale, vale, está ahí. No, 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 no. Venga, que no se hayan dado cuenta. Vale, complicadito esto. Y los cadáveres, no sé si tengo que esconderlos, de momento no creo. Vale, una pistola, vale. Por ahí se ven pasos. Vale, a ver qué pasa aquí. No hay nada que informar. Vale, a ver, a ver. Vale. Este sí que le voy a quitar de aquí un poco, porque está muy a la vista. Y esto... No, parece ya... Vale, tengo cinco dagas. Vale. Por ahí se ve uno. Vamos a ir un poco agachados. Me va a ver. Yo creo que ahora mismo tal donde estoy, me ve. Pero vamos, ve pleno. Tiene que ver. Mira, y encima hay otro allí. Madre, ya está. Se acabó. Así que no. Ya es imposible. Da igual, mátame si quieres. Y otra vez desde el principio, como si lo viera. No te digo. Bueno, pues vamos. Con las dagas. Es lo más rápido. ¿Dónde era? Sí, sigilo, sigilo. Vale. Pero bueno, por lo menos yo que sé. Vamos a ver un poco dónde era. Tenemos aquí a uno. Vale, uno. Le ha atravesado bien la cara. Vale, otro aquí. Otro igual. Vale, aquí hay un cenicero. ¿Qué es lo que hay? Perfecto. Aquí tiene que haber uno. Nada. Ese todavía no. Voy a ir para atrás porque creo que algo se ha quedado. Vale. Ahí hay dos. Nada por aquí, nada. Me estoy mirando un poquito. Vale, por aquí he venido. Vale, nada. Hacíamos que iba bien. Quiero recordar. Vale. Era por aquí. Aquí, bajando. Aquí. Vale, nada. Espera, por aquí. Es que me nuevo lo ha venido. Mira, por ahí hay uno. Vale, uno. Y el otro está. Se ha quedado ahí Lelo, ¿no? No se estaba enterando de misa a la media. Vale. Me gustan las misiones de sigilo, pero se desespera uno un poquito, ¿eh? A ver. Tengo cuatro cuchillos. No hay nada que informar. Vale, hemos llegado hasta aquí otra vez. Eh, eh, eh. Vale, perfecto. Aquí. Vale. Vale. Ahí hay uno. No sé si debería esperar un poco. O sea, hay uno allí. Vale, ahí, ahí. Venga. Oh. Vale. No, pues los atraviesa bien, ¿eh? Vale, y es de la ballesta. También es verdad que no estoy usando la ballesta cuando es una buena opción. La verdad es que es una buena opción usar la ballesta, pero vamos. Vale. A ver, por aquí he venido. Tiene pinta de que por aquí no voy a poder entrar. Que ese es el santuario. Pero tendré que dar una vuelta seguramente. Sí, como si lo hubiera. Vale. Vamos por aquí. Aquí. Sin gritar, pero que te va a seguir rompiendo un tipano recibido. ¿Qué te ha parecido? Vale. ¿Vos? ¿Pero qué? ¿Pero qué de ruido estoy haciendo, no? Vale. He hecho muchísimo ruido. Si no me han escuchado, es porque no han querido. Vale. Pistola. Silenciador. Vamos con el silenciador. No fastidies que tengo que entrar por aquí. Vale. O sea que eso está cerrado. Pues para adentro. Pues para adentro. Para adentro. Por aquí. Vale. Aquí hay un pozo. Para esas botellas. Y por aquí. Matthew. Y yo estuvimos todo el fin de semana lijando el casco. No me muevo de barco. Me mareo. Mierda, mira eso. ¿Qué? Un helicóptero. Ahí. Avisa al cuartel general. ¿Quieres que haya como un imbece? Todos los terratenientes de la zona tienen un helicóptero. De acuerdo. Pero tú te haces responsable. Bueno, déjame tranquilo cinco minutos. A ver. ¿Y qué hacemos? Venga, que no llame ningún hombre. No, pero vamos. Que me han pegado bien. Si no fuera por la armadura, yo creo. A ver. Supongo que es por aquí. No, por aquí no es. Tiene que ser entonces por aquí. Tampoco. ¿Y por dónde? Si por aquí no es. Vale, aquí hay una pistola. Ah, vale. Por aquí. A ver. Hostia, pero me puedo caer en cualquier momento. El checkpoint ha alcanzado. Vale. O sea, por aquí será. ¿Por allí hay algo? No. Parece que no. Vale. Un gancho. Vale. 5, 4, estoy probando a ver la ballesta. No sé por qué no me he dejado seleccionarla, pero bueno. Por aquí no es. Por aquí. Vale. Vale. Un poquito ahí. Vale. Ni se han coscado. Eh, eh, eh. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Sin hacer mucho ruido. Vale, nada. Ahí hay una puerta. ¿Qué será? La del pozo. Vale, nada. pues vamos para arriba y este ese va con un casco eso me da más más respeto vale hay que pegarle más veces pero se puede matar igual perfecto vamos a probar un poquito aquí que hay vale aquí ni nada vale aquí hay uno vale ese sí me ha pegado bien y no tengo no tengo botiquín bien perfecto vale unas granadas botiquín ahora sí me curo me ha pegado bien bien ese macho la puñeta a del santuario no puedo entrar por aquí tendré que darle la vuelta supongo pues recuerdo vale le aseguro que el número 13 recibió tres disparos en el pecho que hizo con su cuerpo llegó la policía y no pudo recorrer recuperar el cadáver pero le aseguro olvídelo señores número 13 sigue con vida hay que ocuparse delante de que desbaraten nuestros planes sabe que le traicionamos y busca vengarse que tenemos por aquí entraremos dentro sí que hay por aquí vale eso parece de sí que hay que dar dos veces se abre o no se abre a ver mantén pulsado no 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 hay manera a ver qué pasa aquí espera está cruz vale que no se abría pues toma ya se abrió pues ya está ya hemos pasado un completo ya hemos completado un nivel nuevo pues nada mi viciado de viciada lo dejamos aquí por hoy suscribiros a mi canal si no lo estáis espero que le deis un like si os gusta esta serie y tal para los likes sabéis que no sirven de mucho pero por lo menos para saber que os está gustando y nada así veo que podéis que estáis apoyando el canal y que os gusta lo que hago mañana más y mejor